Vamos a cambiar de información, vamos a hablar ahora del movimiento demócrata que se está alistando también para las próximas elecciones generales. Aseguran que han sostenido reuniones con varias agrupaciones políticas, pero proponen a Yanine Áñez como la candidata principal con miras a los próximos comicios. La actual presidenta les ha pedido tiempo. Agrupaciones políticas se encaminan a plantear nombres de candidatos para formar el binomio con miras a las elecciones nacionales a realizarse el próximo 3 de mayo. El vocero del movimiento demócrata social Vladimir Peña señaló que durante el fin de semana se han sostenido reuniones con varios líderes de agrupaciones políticas. Sin embargo, se plantea proponer al actual presidente Yanine Áñez, aunque esta le ha pedido un compás de espera. Estamos evaluando, hay muchísima gente que ve a la presidenta Yanine Áñez como una opción electoral, como una opción que pueda unificar al país. Y ella tendrá que tomar una decisión, ella nos ha pedido al partido un momento de reflexión para poder tomar sus decisiones. Todos sabemos la posición pública de ella, que ha dicho que no está en sus planes ser candidata a la presidencia, pero tiene también una responsabilidad con la nación. Por otra parte, se ha descartado que Ernesto Suárez haya sostenido algún acercamiento político con Comunidad Ciudadana. Ernesto Suárez ha presidido una reunión o dos reuniones con la gente de Comunidad Ciudadana. Tal vez por eso esa información tergiversada. No hay ningún preacuerdo ni acuerdo con ninguna fuerza política a día de hoy. Esa es una información lamentablemente falsa que publica la red Red Bull, por un lado, y por otro creo que algo interesada que alguien la está promoviendo.